Andrea y Johnny ya están en sus posiciones porque gracias a Casero, el delicioso sabor de casa, esta noche, bailamos. ¡Bailamos, bailamos! ¿Por qué Farrou tiene el carro parqueado en la habitación? Yo no recuerdo, solo sé que amaneció y que tenía un tatuaje que decía píselo. Pero qué confusión, creo que comete un error. Inves de los tragos y unas pastillitas de color. Qué sentimiento, creo que tenía un medicamento de esos que te noquean duro contra el pavimento. Me hizo las seis de la mañana y todavía no recuerdo nada. Ni siquiera conozco tu cara, pero amaneciste aquí en mi cama. No son las seis de la mañana y todavía no recuerdo nada. Ni siquiera conozco tu cara, pero amaneciste aquí en mi cama. Pero qué clase, rumba, pa, 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 la que yo cogí anoche. Que, 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 no recuerdo lo que sucedió. Que, 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 no recuerdo lo que sucedió. Pero qué clase, rumba, pa, 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 la que yo cogí anoche. Que, 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 no recuerdo lo que sucedió. Pero qué clase, rumba, pa, 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 la que yo cogí anoche. Que, 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 no recuerdo lo que sucedió. Pero qué clase, rumba, pa, 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 la que yo cogí anoche. Que, 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 no recuerdo lo que sucedió. ¡Bravísimo! ¡Qué posición final, Andrea Bucaram! Vengan, chicos, por favor, por acá. Felicitaciones. Andreita, ¿todo bien? Todo bien. A ti no te coge la altura para nada, ¿no? Ay, más o menos. Bueno, vamos a ver qué piensan los miembros del jurado. Andreita y Johnny, buenas noches. Buenas noches. Un gusto verlos. Andreita, estás con un físico realmente espectacular. Yo creo que, ustedes siguen sus notas, en lo que hablaba que decías de ganar de peso, está hermosa. Veo que tiene mucha energía. Las cargadas sí me preocupan porque no se las ve tan limpias. Johnny, tú eres un bailarín profesional, ¿verdad? Pero pienso yo que Andreita se robó todo. Es decir, debes dar más de ti. Más alegría porque acá es un ritmo con mucha energía. Te faltó más fuerza en lo que es expresión, en el rostro, en el cuerpo. A mí me molesta la gorra. Sácate un ratito la gorra, por favor. Yo te prefiero así. No sé, te tapa un poco esta parte del rostro. Trabajar la parte técnica. Pero, Andreita, me gustó. Te vi bastante segura. Me gusta tu ropa. Y proyecta esta energía. Controlen las cargadas, sí, que se las vea limpias porque por momentos se veía un poquito que faltaba técnica. Esa es mi opinión. Gracias, Carla. Alejandro. Mira, Johnny, pienso que le faltó mucho más fuerza. Tú puedes dar más por lo que yo he visto acá. Puedes dar muchísimo más. Si te apoyas en Andrea, esto va a crecer muchísimo. Todo lo que es la coreografía. O sea, mira, se eleva. Hay que tener cuidado en todo lo que es el lift. Por el tema de que el pie está doblado y no puede pasar eso. Igual que con las líneas de los brazos. El brazo no puede estar así bobo. Bobo, yo le digo, porque cuando el brazo está así, le dicen, no, el brazo está bobo. O sea, poner bien, definir los brazos. ¿Sí? Con todo, me gustó. Gracias, Alejandro. Sí, o sea, bueno, yo creo que sí, en la parte de los lifts debemos mejorar un poquito más, más ajuste, más que nada. Pero en el reggaetón es como algo muy... Es complicado hablar de técnica, básicamente, en el reggaetón, porque en el reggaetón no tenemos unas líneas definidas que nos den un margen de cómo debe ir la mano proyectada hacia el reggaetón. Entonces, de igual manera, también los pies, muchos movimientos se hacen en flex, muchos movimientos se hacen en punta, se hacen en semiplie, depende. Entonces, en esa parte sí es como muy complicado hablar de una técnica específica en el reggaetón. En los lifts vamos a cuidarlos y vamos a mejorar esa parte. Karen. Ok, primero chicos, bienvenidos. Andrea, guapísima, cuerpazo, Johnny, muy bien. Vamos por partes. El reggaetón es un género de alto impacto que se baila basándose en la base musical, en la letra de la canción. Yo no vi eso en la coreografía. Hubieron como dos o tres movimientos que me parecieron pasados de tono que pudieron haberse aprovechado. Coreográficamente, de otra manera. La música para mí no se aprovechó. No hubieron stops, Johnny, para nada. O sea, tus brazos estaban sueltos. En el reggaetón como en el hip hop se debe definir los pasos y no estaban los pasos definidos. Andrea. Hubieron cinco pasos. O sea, hubo contratiempo y destiempo. Lo que pasa es que con todo el respeto es un reggaetón un poco lento. Hay reggaetones que son más rápidos, pero este tiene como mucha fusión. Pero qué clase, rumba. Entonces, por eso no se le pudo meter tanto cinco pasos, o sea, tanto contratiempo como en el hip hop. O sea, con la base podrías, con la lírica no. Entonces, si no me funciona la lírica, yo voy con la base, con el dembow, con el boom, clap, clap, boom, que lo tiene todo reggaetón. Creo que se puede aprovechar definitivamente mucho más la coreografía o la música, la canción en sí. No hace la canción, es la coreografía. Yoni, estás preparando, o sea, estás quedando muy chiquito junto a Andrea. Andrea te está quedando grande como famosa. Estás quedando muy chiquito. Estás bailando los brazos aquí para nada. Los hombres deben bailar. Puedes hacerlo amplio. No importa si te definieron aquí el paso. No es aquí, es bailar amplio. ¿Ok? Estás quedando súper chiquito junto a Andrea. No creo que aprovechar a poner la música. Y, dame un segundo. Y, Andre, debes mejorar tu manejo del cabello para que eso no te tape la cara. ¿Ok? Puedes tener el cabello todo lo largo que puedas, todo lo largo que quieras, pero debes manejar de manera que no te caiga la cara. Es todo lo que tengo que decir. ¿Quieres decir algo, Johnny? Sí, sí, entiendo todas sus sugerencias. Lo que pasa es que lo que explicó Andrea es funky y se manejaba aquí. Porque si lo estiro... No, no te hablo de estirar el brazo acá. Te hablo de que no lo hagas chiquito. Puedes hacerlo aquí, grande, definido y con stops. Y eso no... Así lo hizo. Así lo vi yo. Con stops. Un besito a nuestro coreórafo de Guayaquil, Russo Eugenio. Un besote para ti. Un beso para el Russo. Famosísimo el Russo. Yo quiero conocer al Russo en un futuro. Sí, el que tiene flow y tiene yo. Un beso para él. Muy bien. Bueno, chicos, ¿están listos para recibir la votación? Señores del jurado, por favor, a votar. Karen, 5.7. Alejandro, 7. Carla, 8.5. Felicitaciones, chicos. Vayan con su coach, por favor. Por acá, Andréita, vayan con su coach. Muévete al ritmo de super...